Pues saludos de nuevo, continuamos la partida a Starfield, he estado un par de semanas sin jugar porque sencillamente no encuentro tiempo, o sea, intervalos de una hora en los que nadie me vaya a interrumpir y en los que disponga de tiempo para grabar un gameplay esto me lleva a que no sé si jugaré todo, o sea, haré un gameplay de todo el juego o simplemente unos cuantos vídeos más para para quien quiera está escuchando a la señora, por eso me he quedado interrumpido decía que haré unos juegos más de vídeos para quien quiera hacerse una idea del estado del juego en lino y más allá de eso, bueno y de la gráfica que ya por fin aparece por su nombre en el ordenador tras cambiarme para unas cuantas actualizaciones del Fineware y del Kernel pero bueno y como, bueno, divago como decía, no sé, no creo que llegue a hacer el gameplay hasta el final del juego como pasó en Nomad and Sky que acabé con cerca de 100 vídeos decena más, decena menos simplemente eso, enseñar un poco el juego y ahí quedará más o menos la historia porque se me hace muy difícil, como ya he dicho encontrar momentos en los que pueda disponga de una hora sin interrupciones para jugar o simplemente cuando por fin tengo el tiempo quiero jugar más de una hora y sí, puedo hacer más de un vídeo el mismo día pero eso me gustaría tener un poquito más de de flexibilidad en la partida y el tener que grabar un un gameplay me condiciona eso mucho pero bueno, de momento este se va a quedar hecho y ya veremos cuantos más ¿dónde está esta señora? quédate aquí, que voy a seguir con mi cabezonería de del modo sigilo si me ha batirado a mirarte a la cara en todo el rato y por supuesto con mi cuchillo porque si en un juego ambientado en el siglo XXIV voy a utilizar escopetas, rifles de asalto y pistolas pues lo mismo, voy a utilizar un puñetero cuchillo más anecrónico no va a volverse ok, sigilo no sé si es por la diferencia de nivel con los enemigos o por qué pero el modo sigilo se hace muy complicado en el juego la verdad es que te oyen al kilómetro le hemos quitado la merienda también y quiero recordar que por aquí había otro no tengo ni puñetera idea de lo que a un tridente con la florecita Oigo a quien sea Pero no lo veo Ya hemos visto Que aquí Los que de verdad Tienen una calidad Un buen nivel En sigilo Son ellos O sea Como narices Esperan que uno Encuentre a esa Ahí escondida Antes de darse De morros contra ella Y aquí abajo Tiene que haber alguien más Vamos despacito 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 Se me olvidan las frases Me he cargado He dicho que se han cargado Ningún familiar mío No veo a nadie Hacer un guardado rápido Y me dejo caer Mi nombre es Ignacio Montilla Meñigo Montoya Está de vacaciones Y yo soy el becario Ahí hay alguien No veo a nadie Esto no sabrá aquí Tiene toda la pinta De ser una puerta O sea Cerradura Pisagra Habrá una palanca O algo Sí Aquí Ok Claro Normal que la gente Se ponga un poco En modo alerta Si han visto Una puerta Abilice De forma espontánea ¿Vale? Eso lo entiendo Y hay un indicador De misión Que se está moviendo Para un lado Y para otro Que podría Podría ser Mi siguiente objetivo Pero Si abro esa puerta Me van a ver Con lo cual Vamos a intentar buscar O sea Me van a detectar Vamos a intentar Buscar a gente En el exterior A ver Despacito Este va a ser Un vídeo Un vídeo relajado Vosotros Escuchad la música Ver los tonos rojizos De Venus Donde a través De la Terriblemente De esa atmósfera Que debería habernos Aplastado Y reducido A pasta Somos capaces De ver Las estrellas Olvídate De las nubes De ácido sulfúrico Y todo aquello Algo Algo Me está detectando Mucho Y después Se está reseteando No sé Lo que ha pasado Ahí No sé Lo que está Corriendo Puede tener Que ver Con la criatura Que había aquí Quiero recordar Que había un bicho O algo Pero yo no lo veo No sé Pero hay alguien Que está Está loco Perdido Y me está Volviendo loco A mí también Como que me detecta Pero se le pasa Rápido Me ha ido a alguien Toser No hombre Íñigo Montoya Habéis matado A mí Al modo sigilo Preparado A morir Bueno Me temo Que no me queda Más tutia Que abrir la puerta Bueno Pues nada Y ahora Está todo lleno De enemigos Habrá sido El viento Nada Nada Las puertas Se abren Solas Todo el rato A mí me pasa También Sí Claramente En cuanto abra Esa se va a liar La marimorena Pero bueno Venga Venga Hombre A ver Es normal Es un sello De ahí Es una escotilla ¿Vale? Guarda esta fugada No me culpáis A mí Culpada Aquí Ok Para adentro Vamos Ño Aquí hay un cofre Vale Estamos muy cerca De alguien Ya esto Si estamos cerca Ok Se acabó El ciclo Segundo Que llamo 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 a la señora Ahora 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 suplico Primero tengo que llamar Que asopea O como se llama así Si es que consigo Si es que consigo salir De esta grieta Bueno Hemos hecho Algunos ataques Sigilosos Por lo demás El sitio Es complicado Que consigamos O sea Es complicado Un sigilo Si no Le ponemos Más puntos Debilidad Y tengo que Hacer algunos Ataques Sigilosos Para podérselos Poner Para hacer Una cosita Fastidiada Bueno Mi nombre es Ñigo Montoya Ganada Ganada El follón ¿No? No ¿Qué me ha morido De una vez Que me están matando ¡Kabum! Vale Igual Si no Me curo un poco Aquí ya se me ha pasado La mala uva Solo quiero hablar Me he ido Somate Habrá sido el viento El viento Ha matado A tres personas Ahí en el pasillo Y a dos más Fuera Al parecer Ponemos a mirar Vamos a jugar algo Miramos todo a la pared Y nos tapamos los oídos Tengo que mejorar El sigilo Si con ese aliento ¿Quién no? Eso eso Yo yo corro Tú tú dame la espalda Y yo ya verás Tú como corro A ver Es difícil verlo Porque encima Están patrullando Los cabroncetes Entonces a ver Como si por lo menos Pudiese moverme rápido Pero a ver Como cubro yo Esa distancia Sin ser visto Moviéndome ¿Cómo has visto? Venga hombre Otro botiquín A fría espárragón Fuego 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 A tope Y ahora es mío Toma Toma Podrían tener fuego amigo O algo Me estoy muriendo mucho Y ahí hay uno glitchado En la puerta Ok Lo que sea eso No Tú no me ves Hay una puerta Entre tú y yo No puedes verme No 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 Estoy registrando Mientras se les pasa El El Haberme visto El Origen de las especias Muy bien Nos lo llevamos Sí Ya Ya Sé de qué va Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un poquito de porquería Alcantario Ayuda Todo lo que sea comida Viene para adentro esto para curarse bueno tengo 17 paquetes de primer auxilio o sea que algo hará leche sopa de miso si huele a miso y sabe a miso es que no es miso esto no me cura bueno no sé si me habré recuperado muchas muchas vidas pero necesito encontrar el retrete claramente y me he tomado por supuesto un map pack porque es evidente que eso no hace un pimiento eso es exactamente lo que he planeado tenerme con la cara por delante en la habitación pero despacito cuidadosamente en sigilo soy un asesino sigiloso venga no soy un asesino tú eres el asesino estás cargado a mi primo segundo o tercero por parte de de perro pero es que si abro la puerta me detecta ni idea te has calipado por la puerta eso no vale tú si me puedes atizar a través de la pared yo me retiro me piro no eso mismo go bye y eso una esclusa freya espárrago aquí no hay más que hacer en modo sigilo así que a ver vamos a tener unas palabras tuyas de todas formas puede ver llorar este puede ir aquí ahora necesito uno doble tal que este para ponerlo aquí no esto no sirve entonces el primero no lo puedo utilizar tú un poco vale tú perfecto este aquí y este aquí muy bien tenemos estos dos siguiente capa de la cerradura este lo dejamos para el final este viene aquí perfecto y hasta la siguiente capa de la cerradura o sea tenemos localizado este aquí este aquí este aquí vamos a ir quitando los que aunque es un riesgo porque me deja un poco vale vale estos dos lo hemos puesto aquí este lo puedo poner aquí vale y ahora vale esto está jodido igual no necesito todo o sea estos dos ya están colocados ahora tenemos que apañármela con esto podremos poner esto aquí entonces tendría que apañármela con eso de ahí no tengo nada lo bastante abierto sí aquí aquí esto iría aquí igual la ha fatidiado bueno esto va claramente aquí en el de dentro no quiere decir que me quedaría en el externo dos que irían aquí muy bien entonces en el interno irían este y este vale las dos esquinas van en el interno si no la ha fatidiado entonces tengo estos cuatro como candidatos para ponerlos aquí en el exterior entonces este funcionaría aquí no aquí no aquí no de este me puedo olvidar este tampoco me funciona aquí este este se puede ir aquí o aquí estamos un poquito fastidiados y este estaría perfectamente aquí y puedo poner el que está en solitario aquí ok sale uno otro otro y hemos dicho que este efectivamente hay más hay más de los que necesita quizá varias soluciones posibles no yo te tengo a ti podría permitirte salir del modo sigilo mientras ataca vale tienes que estar completamente sin ejecutar ninguna animación para que el pulsar el botón surta efecto y es un poco tonto bueno vamos a llamar a esta señora que se me pierde yo entiendo que ya aquí no queda ni Cristo y si queda alguien que se mate el solo así toman packs y ahora a recoger el botín de la batalla también otro otro problema que si el tema de seguir con los con los vídeos de gameplay es que como estáis viendo me gusta pararme en los sitios hacer el gilipuerta un rato desvalijarlo todo probar a ver si consigo cargarme a los enemigos de tal o cual forma y eso pues no queda bien si todo el vídeo que va que va a durar una hora y me tiro media hora porque llevo ya casi 25 minutos de vídeo y todavía queda el locteo simplemente en apuñalar a 4 minutos se os va a hacer también aburrido a vosotros donde está esta señora ahí donde te metes la luna puede ir por tu cuenta que yo ahora mismo mi próxima parada es porque porque voy sin casco en venu porque porque voy sin casco en venu ya muy llego montoya muere piedra eso he matado una piedra y voy sin casco en venu en llego montoya no necesita un traje de astronauta para ir en venu me lo pongo para no acomplejar a la gente mostrando mi cultural cuerpo desnudo voy a tener pesadillas con eso será capaz de entrar si he cerrado yo las cruzas del aire veamos bueno si de hecho está cerrando ya está haciendo ya lo propio hora de saqueo hemos dicho que quiero que valga las cosas 100 veces su peso es decir esto tendría que valer 10 para que lo coja vale 35 pues entonces vamos a poner 300 veces algo así que si no voy a ir cargadísimo por ejemplo esto no eso es porquería pero bueno vale no quiero practicar nada ahora mismo estamos otro montón de armas majas con esto de que no la uso supongo que si me hago un personaje de rango me darán un montón de cuchillos épicos una pistola de grapa me siento tentado a llevármela la verdad es que sigo un poco perdido en que que trasto solicear ya he dicho que quiero hacer una por ejemplo esto sirve para crafteo valen una porquería de dinero pero podrían ser útiles si digo de hacer algo en crafteo que no es mi principal prioridad esta se ha quitado el traje de astronauta entero al menos se ha dejado la peluca este ha muerto la muerte estaba nerviosa claramente ha muerto de una borrachera el espejo no funciona estamos en 2023 en el momento de grabación de este vídeo y los espejos no se ven en los videojuegos muestran algo una habitación que no se concuerda con lo que tengo de atrás y no puede ser que la única forma de que funcione un puñetero espejo sea activar raytracing me niego a creerlo este juego no tiene raytracing por supuesto pero vamos que hemos visto hemos visto reflejos en juegos hasta en playstation 2 por favor que si con trucos de programación pero bueno de hecho de eso se trata de de no necesitar calcular algo en tiempo real para para ponerlo en pantalla si no en fin curarse las cosas esto me voy a quedar así que no cumple los requisitos económicos pero me lo queda igual como digo si se hacía mediante el trucos de programación y que eso no le quita mérito si acaso se lo añade porque hacía que consola y en el tiempo también ordenadora es que no reunían los requisitos para para calcular en tiempo real un reflejo pues fuese incapace de ponértelo y quedaba artístico estaba en Silent Hill 2 por ejemplo el espejo lo que hacía era crear otra habitación había otra habitación al otro lado del espejo con una copia de tu personaje que imitaba tus movimientos y así te veía reflejado pero no era un reflejo era otro personaje idéntico a ti haciendo lo mismo que tú y ahí estabas tú cayendo en el truco del espejo pero a la práctica pues se veía como un espejo ahora por desgracia pues más vale que el que el motor del juego lo haga por el programador porque si no te puede olvidar no sé lo que es pero no me voy a llevar yo creo que ya hemos perdido bastante el tiempo ya lleva una lima voy a ver si me ha quedado alguien a quien haya que se haya muerto de forma accidental y al que no hayamos registrado esto no lo vamos a llevar aunque sea de crájeo no sé ya que lo han puesto ahí y en la habitación en la que estaba en la última persona en la que no hemos cargado donde estaba aquí aquí había chip de dinero eso es esto si lo he visto y seguramente me den más más dinero que toda la porquería que he cogido aminoácidos muy bien se puede utilizar para crafteo pero también puedo conseguir aminoácidos de unas puñeteras chuletas esto no lo había visto una armería la verdad es que me siento tentado a utilizar al menos las escopetas me gustan las escopetas los videojuegos son contundentes absurdas por el hecho de que son más armas de quemarropa o sea armas de cuerpo a cuerpo que armas de fuego y no puedes hacer casi ningún daño a menos de 5 metros en la vida real créeme ponerte a 10 metros de una escopeta no te va a salvar la vida no me lo quedo bueno dejemos las tonterías y avancemos por aquí tiene que haber otra puerta vamos a salir por otra puerta ¿dónde está la otra puerta? vale que nos vamos seguro que hay alguna cosa terriblemente útil que me he dejado atrás pero bueno el caso es que tú miras y el planeta está lleno de 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 hay piedras aleatorias aquí hay como ruina o ese muro aquí alguien se ha dejado una un equipo de de una otra paleta motorizada de las que se encuentra uno en el trabajo en el siglo 21 y a finales del siglo 20 en el 24 pero bueno un poco anacrónico pero bueno el estilo que le han dado oye recordemos los los ordenadores de con monitores de fósforo verde y sin interfaz gráfica solo de texto en las películas de alien o sea que bueno tienen derecho a darle el estilo que quieran en vez del extremadamente futurismo de de más efect que queda todavía más más cutre con que también utilizase pistolas escopetas y rifles de asalto o aquí hay como una especie de retro de aspecto retro futurista me recuerda un poco eso a alguien aunque sigo sin entender porque nariz voy por Venus ahora otra vez con casco gracias a Dios pero sin ser aplastado por la presión y disuelto por la atmósfera aunque bueno la parte corrosiva está arriba de todas formas hablamos de una temperatura de unos 400 grados si no recuerdo mal y no sé cuánta atmósfera de presión atmosférica o sea que un paso por el campo como estoy yo aquí dando saltitos y haciendo el gamba no hasta poco me pregunto si hacia allá está el asentamiento al que voy o mi nave no sé pregúntaselo a la venera me da mal rollo el humo ese no quiero acabar con otra lesión pulmonar muere piedra un cofre y un saco de dormir me vamos a dormir en la noche Venusiana una horita de sueño en Venus a 400 grados y no sé cuánta atmósfera es buenísimo para el cuti pero hacia aquí se un tabarro ¿no? soy sobrecargado ¿a dónde estoy yendo? esto es el asentamiento ¿dónde está la puñetera nave? hay cosas desconocidas y la nave está a la misma distancia o sea que bueno ya ya quiero volver a y a la izquierda me sale que hay algo desconocido pero a ver ¿puedo mandar porquería a la nave? no no bueno vamos a ver que tengo equipable arma regulador avanzado que hace 100 de daño podría usarlo para mejorar el el sigilo aunque me voy ya está listo pero un tiro de 100 en el modo sigilo pues tiene que que dejar alguno tieso ¿dónde estabas? ¿dónde estabas tú? ¿dónde está mi otro cuchillo? este doble de daño si uno está relleno o sea 30 en modo sigilo más lo que haga por crítico y esto 20 ok el modelo base de cuchillo está bien pero la la habilidad no me gusta me mola mal bien me gusta el equino mi próximo gameplay será o a armas láser o a escopeta esto será legendario pero no lo quiero solo quiero verla o sea quiero quiero rotarla y eso sí aquí ok es bonita es maja no entiendo por qué te limitan tanto la rotación la rotación tendría que ser más sensible y no ponerte barreras invisibles ahora parece que se ve un poquito mejor sí es maja voy a poner este o sea mejor claramente No sé cuándo lo he cogido Pero Ya hemos encontrado enemigos Con armas láser Pero No, no Ya no puedo llevar una gorra A la puñetera melena Si tenéis un sombrero Todavía Pero una gorra no El poncho queda gracioso Ah Este es más caro Nos quedamos con el caro Estoy equipada la granada Muy bien Ah, señora Yo te llevo a la luna Pero otro día A ver Y esto para ti Y esto para ti Y esto Y los dos aquí Nox Kraken Y el Grendel Ok, ya Ya va Ya va llena No te voy a hacer Preguntas personales Que nos ponemos en rollo Bioware Y ya la hemos liado Bueno Pues volvemos a correr Y nos quedan 20 minutos de vídeo Así que voy a ignorar Esas tres piedras A las que me gustaría Dispararles Y avanzar a Todo gas Hacia la nave Podría haber alienígenas A los que Hacerles ataques sigilosos Pero claro Igual los alienígenas Han oído que las condiciones Que ven uno Un planeta habitable En el que uno pueda Ir por ahí Correteando Y no estar aquí O sea Busca otro sitio Un poquito más Habitable ¡Suscríbete! Vamos a ver Si ahora Como con esto Que no voy Sobrecargado Puedo viajar rápido A la nave Me dejo de paso Pero antes Mataré a esas dos piedras Porque me han mirado mal Y si no No Estoy viendo ya El sitio Podría haber intentado Lo del viaje rápido Antes Lo intento todavía A ver ¿Dónde estoy? Aquí Quiero ir aquí Sí Había hecho ya Más de la mitad De Descaminan patas Y bueno Si te va tan bien Que ahora es capaz De hablar con ella Puesta Sin siquiera Mover la boca Madre mía Bedeza No podemos pensar Que es un personaje De UnSoules Dejen robar tabaco Soy o no soy mala persona Bueno Flipo ya Se aparte De todas formas No pueden llegar A recoger Sigue siendo de ellos ¿No? Hola Están todos muertos Se ha muerto De sarampión Yo no he tenido nada que ver No voy a mentir Esa es la mejor noticia Que he escuchado Todo el día Aquí Esto es para ti Te has ganado Buena suerte De nada Ok Creo que la nave La nave La nave Eso A ver Mapa Si Esa es la nave Y aquí Si podría viajar Rápido La verdad Pero cerrarme Cuando le doy el escape Quiero cerrar el inventario No hacer zoom Quiero cerrar el map Esta y la nave La tenemos al lado Bueno Hemos hecho así Una misión aleatoria En un mundo La verdad es que No mentiré Me siento tentado A seguir correteando Venos arriba Venos abajo Además aquí tengo Una tasa de FPS Es casi decente 66 FPS Con una tarjeta gráfica De 600 pavos Ahí tienes más razón Con un santo Dame la porquería Que la vamos a echar a la nave Ahora te voy a sacar Cosa de la bolsa Esa es su arma Ok No parece que se haya querido Equipar las demás Aunque bueno Igual si le doy munición No Puedo poner Que la equipe No La voy a dejar La suya ¿Por qué me veo A mí mismo Y no a ella Y no a lo que tiene Equipado tampoco Pero bueno Vale Este es Todos los cartuchos Para su arma láser Voy a hacer Una cosa Ay hombre Me parece que le he quitado Todo lo que Todo lo que llevaba Yo pensaba que era solo Lo que llevase En esa categoría Pero Pero le he quitado todo Hasta Creo que hasta su arma láser Nada Ahora Ahora Que hago el vídeo Me llama todo el mundo A ver A ver Esta era suya Quiero que pruebe Esta Y De munición Quiero que tenga Esto Voy a dar la mitad A ver si los gasta 150 Así se exactamente Se ha gastado Algo Y esto También 100 Eso es Creo que esto La munición Verdadera Del arma Pero bueno Alguna Tiene que funcionar Y Ok ok Aquí falla algo Eso intento Pero Pero estoy Aquí Venga Aquí Para la escopeta A ver Que tal Se te ve Y esto Requiere La munición Keisel Shell Y 1,5 KV Supongo que Esto Bueno Esta me la puedo Quedar Y esto Si Muy bien Bye Bye Ahora Frontier Cargo Acerta la porquería Venga Esto Creo que Tengo Dos Efectivamente Y no sé Por qué Llego La ma El strong Antes que Lleva Esto Prefiero Llevar Una Una escopeta O algo Por el estilo Fuera A ver Que arma Tengo Aquí Vamos a llevar Esta Traje Fuera 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 Ok No puedo Soltar Más Porquería No es nada Vamos a la nave Señora Que no Que no Sigue Si Venga Mueve El culete Se le ha dado Algo La nave Se va Igual no le gusta La escopeta Ahí se ha quedado Plata Bueno ya Vendrá Vale Vale ¿Qué pasa? Me da miedo Tío La archiva Posible Que me mate Mientras duermo Que me viole Pero El tío Lo está disfrutando Como al solo Ok Primero ¿Por qué Están Desactivadas El escudo Esto ¿Cómo Era Con Alt Si Con Alt Creo Eso Eso La escuda A todos Ya lo has dicho Y sigue sonando Igual De Creepy Ahora Que antes Eso Y vamos A pasar Del combate Aéreo Porque ¿Para qué? ¿Qué es eso? No espera Estará Estará Como una naves Que tiene que pasar Sigiloso Antes Yo ¿Puedo viajar? ¿Y dejarme De pamplina? Si Quiero Quiero Irme A la luna No 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 Luna 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 Lua Mundo Me mola Que le hayan puesto El nombre En En Castellano ¿Por qué no me puedo mover? ¿Por qué no me puedo mover? Porque no hay gente De la tierra ¿Por qué no me guiando? Lleguen tus armas Preciso Lleguen tus armas Nunca know Who else Might be scavenging There Persty ¿Por qué no me puedo mover? Siento Que le hayan puesto De aquí ¿Por qué no me puedo mover? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Por qué no? esa es la luna, esa ya la hemos visto la tierra tiene que estar por alguna parte a ver Antonio Adra, Adra, Adra esto es muy fácil si la luna está ahí y ahí hay una sombra una o dos o el sol está ahí, el sol está ahí vale, o la tierra es la que está proyectando la sombra, pero si el sol está ahí, pues no podemos olvidar eso es la tierra estoy muy blanca, pero a esta distancia no puede haber ninguna otra cosa ok y ahora que tengo que estar mirando hacia la esclusa o o hacerlo de lado que no sé cómo se mueve la nave está de forma lateral, sinceramente bueno, este trazo menos mal que hemos dejado ok, vamos a ¿por qué está el escudo desactivado? que yo me entere no, no, vamos a reparar la nave ¿qué ha pasado aquí? no ya se venga a reparar la puñetera nave como sea que eso se haga abrid la puerta cabrones ¿esos son trozos suyos o nuestros? a ver no me gusta el a ver todos los sistemas escudos ya están todos los sistemas ya están los escudos al máximo frena, frena, frena que no tenemos movimiento lateral que esto es acelerar queremos atracar esto no puede ser más complicado que en interestelar venga, hombre ¿dónde está la marquita del mapa? me voy me voy me voy me voy me voy de pase a la luna a ver ahí tenemos que aparcar para ahí frena, frena, frena frena, desgraciado otro testarazo a la estación desde luego que con lo fácil que sería implementar controles como en un juego de disparos en primera persona como los que tienen el resto del mapa en lugar de ok para para sí para venga me voy ponerme el casco que salto ¿cómo puedo ayudarte? espero que no te preocupes he estado labellando tus itens por propósitos históricos vale vale eh ignoran locos y dale dale la p***ería vale no te preocupes no te preocupes también detallaba la porquería esta no sé ni para qué sirve venga todo todo para todo para el superfan venga lo quiero todo etiquetado clasificado y con los ingredientes en orden alfabético numérico y alfanumérico y cuando termina ya se me habrá ocurrido otras cosas las que esté entretenido antes de que haga alguna de las tuyas en el agua también todo a la afuera ya back to work then a ver me voy a abrir la cruza porque porque no se abre la cruza porque no me ha atracado eso venga vamos a realizar la nave está aquí pero pero por qué por qué pero por qué porque se cambia la cámara porque va esto más qué está pasando dónde está mi vista aquí está la interfaz bien o sea que con los botones de ratón me cambia que es con lo que yo quiero controlar a ver normalmente con los mismos botones los que he puesto en el ratón sigilo y o sea los botones lateral el ratón tengo puesto sigilo correr y en los juegos de naves pues ahí pongo el acelerar o de acelerar la nave mientras que en los controles de w sd pues pongo los movimientos laterales hacia arriba y hacia abajo vale todo muy normal o al menos a mí me lo parece aquí pues te cambia la perspectiva y te hace te hace unas chorradas increíbles y lo de que no tengas control directo el ratón es el juzgado de guardia pero contra que me da o no estoy viendo para la nave eso es cambio la cámara vale aquí aquí veo mi nave vale y nos estamos dando porque patata porque no toda la cabina claro como no tenemos espejo estos trastos lo hace sin retrovisores no nos van a aparcar a ver si pongo la nave así esto pero vale quito para eso así venga la más pegado que estamos no podemos o sea literalmente tenemos la bahía de carga el culo de la nave ahí puesto vale y no puedo marcar aunque sabes que me voy a la luna a la luna toma morcilla que hay a la luna nada nos fastidias toda la tierra bendito terruño ok vamos a utilizar aquí vale y ya llevamos una hora de vídeo y el vídeo se queda aquí como digo haré más haré más episodios pero no van a ser todos ya no va no va a incluir esto en la partida completa porque en momentos como este por ejemplo me interesaría mirar a ver como narices aparcar una la nave y en fin cosas de lo que aprender a utilizar un familiarizarse con el juego que no sé si queda muy muy divertido en el gameplay y como digo quiero tomar mi tiempo para hacer las cosas y y por supuesto eso no es compatible con hacer un vídeo de una hora en el que pasen cosas pero bueno como digo aquí se queda el momento la partida un saludo y hasta la próxima adiós